Hoy os voy a hablar de la energía potencial y de la energía cinética. La energía potencial es la que resulta de la posición de un objeto respecto a la gravedad y le posibilita la capacidad de realizar trabajo. Esta en particular se denomina energía potencial gravitatoria. También tenemos otras energías potenciales como la energía potencial elástica, que podría ser cuando estiramos una goma o cuando comprimimos y estiramos un muelle. El objeto de la derecha tiene mayor energía potencial que el de la izquierda, por tanto a mayor altura mayor será la energía potencial. Por otro lado, de estos dos objetos tiene mayor energía potencial el de la izquierda, puesto que tiene mayor masa. Por tanto, a mayor masa mayor energía potencial. A mayor atracción gravitatoria, mayor será la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Ahora vamos a calcular la energía potencial de este objeto con respecto a la mesa. Medimos a la altura que se encuentra el objeto, que son 16,7 centímetros. Y ahora vamos a medir su masa con esta báscula. 1.135 gramos. La energía potencial en la Tierra será, por tanto, la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra, que es 9,81 metros por segundo cuadrado, por la altura, que nos da un total de 1,86 julios. En cambio, la energía potencial en la Luna será la misma masa, la misma altura, pero diferente aceleración de la gravedad, en este caso 1,62 metros por segundo al cuadrado, que nos da un total de 0,30 julios. ¡Gracias! ¡Gracias!